Esta pena mía No tiene importancia No es más que la sombra De una melodía El íntimo ensueño De alguna fragancia Que todo se muere Que la vida es triste Que no vendrás nunca Por más que te espere Si ya no me quieres Como me quisiste No tiene importancia Yo soy razonable No puedo pedirte Ni amor, ni constancia Ni es mía la culpa De no ser variable Que valen mis quejas Si no las escuchas Y que mis caricias Cuando tú las dejas Tal vez despreciadas Porque fueron muchas Esta pena mía Es mía Es mía Muy mía No es más que la sombra De alguna fragancia No es más que el recuerdo De una melodía Ya ves Que no tiene Ninguna importancia Es mía No es más que la sombra No es más que la sombra De unałości Estoy twice Y quedando Que no tiene Ninguna importancia Laisfrance